Tenía muchas ganas de analizar aquí en el canal la gran evolución que ha vivido y que sigue viviendo la posición de lateral en el mundo del fútbol. Así que hoy vamos a analizar y a reflexionar mucho de la mano de Alberto López-Frau. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy estamos aquí después de bastante tiempo sin grabar juntos, aunque bueno, ahora juntos precisamente no estamos, con mi buen amigo Alberto López-Frau. ¿Qué tal? ¿Qué tal Miguel? Muy buenas, ¿cómo estás? Muy bien, ya te he visto que tú también estás muy bien porque además te estás pasando por el canal de charlas de fútbol con el amigo también Sergio Vilariño, haciendo unos vídeos espectaculares que dejamos por aquí recomendados. Y hoy yo te he llamado Alberto porque ya sabes que vengo repasando en el canal un poquito la evolución de cada posición, he hablado de la posición de central, de extremo, hablando también del delantero, tengo un poco vídeos de todo tipo y condición en ese sentido y me faltaba sobre todo la de lateral. Yo creo que la posición de lateral casi siempre evoluciona como consecuencia del resto de posiciones y del resto de cambios. No es causa, es consecuencia. Pero es evidente que en los últimos 20-30 años la posición ha evolucionado una barbaridad y que sigue haciéndolo porque cada vez vemos perfiles diferentes y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hacer una pequeña reconstrucción del lateral que, como digo, este es el primer punto que quiero comentarte. Casi siempre, por buenos que sean, me parecen más consecuencia que causa, salvo dos o tres nombres particulares a lo largo de la historia que comen aparte. Sí, sin lugar a dudas. Hay dos o tres jugadores que dominan la posición, que ahora repasaremos efectivamente. Y es una posición en el terreno de juego que, si tomamos como punto de partida la década de los 60 y comparamos los laterales de aquellos años con los laterales actuales, los buenos sobre todo, los que marcan la posición, la verdad es que es un cambio, es como la noche y el día, Miguel. La verdad es que parecen dos posiciones totalmente diferentes en el terreno de juego. Absolutamente. Se ve no solo por lo que hacen, sino por los perfiles físicos, como ahora vamos a analizar. El tema del lateral, además, Alberto, es un poco complejo porque, claro, en los esquemas iniciales del fútbol, ese 2-3-5, el tema de la WM y demás, no había exactamente laterales. Los jugadores de atrás eran fullbacks, los jugadores que ocupaban las bandas eran ya extremos, eran los wingers, lo que era mismamente gento en el fútbol español, y exactamente la figura del lateral no existía. Esta comienza a evolucionar o a directamente nacer, lo comentaba con mis buenos amigos Chema Herrebravo y Eduardo José Ustarif, alias Kuhn, en Twitter. En Sudamérica, en Brasil, un poco a mediados de los 40, comenta Kuhn que en los 40 al inicio en Argentina también se viene utilizando esa posición. Lo que es evidente es que el perfil que se termina sentando como lateral prototípico y que incluso llega a nuestros días, porque a mí, que yo he jugado de lateral cuando mi entrador me hablaba de lo que tenía que ser, siempre decía que primero defensa y que luego si acaso podía sumar es la escuela italiana. Primero quiero hablar del perfil italiano, porque en ese sentido Alberto, marcan tendencia y al final terminan, digamos que consolidando ese modelo de lateral grande, muy buen defensor, muy buen marcador y que luego puede tener recorrido, pero como digo, insisto, primero defiende y luego ya si acaso ataca. Sí, sin lugar a dudas, salvo excepciones, el Carlos Alberto de Brasil del 70, el propio Fachetti, que por condición física como lateral izquierdo se incorporaba muchísimas veces al ataque, pero era más porque su cuerpo se lo permitía, un jugador muy longevo, además muy bueno físicamente. En los años 70 y primera mitad de los 80, la posición de lateral era sobre todo un marcador y especialmente en el fútbol italiano. Bueno, para hablar de futbolistas que probablemente le lleguen mucho más a la gente o los hayan podido ver, Giuseppe Bergomi, que llega al Mundial de España con 18 añitos y termina siendo titular por diferentes bajas en el equipo, por ajustes tácticos, fue un lateral toda su carrera que su principal virtud fue la de marcador, la de marcador. Se marcaba al hombre, se partía de la posición de lateral para marcar normalmente además a la estrella del equipo contrario y seguirle hasta la cama, o sea, eso era literal. En el fútbol español tuvimos un ejemplo muy claro en el Madrid con Chendo y con Camacho, jugadores muy distintos, pero físicamente muy poderosos los dos. En el caso de Chendo se le recuerdan marcas espectaculares durante la década de los 80, esa es la principal, efectivamente, a Diego Armando Maradona, que ya eliminatoria ante el Nápoles, y tanto Luis Molomini como posteriormente Leo Benáquer, el propio Toschak, utilizaban a Chendo para marcar al futbolista más destacado del equipo contrario, con Futre también se las tuvo tiesas, porque era un jugador muy rápido, era un jugador que aguantaba muy bien en cuclillas hasta que el contrario hacía el regate y luego en velocidad, jugaba muy rápido, muy aplicado, con mucha actitud defensiva. Y Camacho, por ejemplo, que es un lateral al que veíamos incorporarse mucho al ataque, es parecido al caso de Facchetti, por condición física. Camacho físicamente... Tenía unos pulmones de futbolista moderno. Digamos que Camacho tenía los pulmones de lateral moderno, lo que no tenía exactamente eran los pies ni la calidad de lateral moderno, era otra cosa. Eso es, pero ¿desde quién supera esa lesión tan grave que le hace perderse el Mundial de Argentina 78? En los años anteriores a esa lesión y después ya a partir del año 80-81, que vuelva a su mejor forma, fue un lateral que físicamente llegaba mucho arriba, además como el Madrid, sobre todo el Madrid de la quinta del buitre. Las bandas muchas veces, hasta que Michel y Gordillo fijan la posición, eran jugadores que venían mucho por dentro, entonces quedaba mucho hueco para la incorporación del lateral o del carrilero y en este caso Camacho llegaba muchísimo arriba. Entonces es cierto que ese tipo de lateral al final cumplía una multifunción, pero más que por deseo del entrenador, era porque su propio físico le capacitaba para ello. Totalmente, es que me parecen muy buenos los ejemplos que das del fútbol español, porque al final Chendo y Camacho conviven en la quinta del buitre. La quinta del buitre sabemos lo que es, un equipo súper ofensivo que comienza a revolucionar el fútbol español, pero aún así los laterales eran como eran, porque era el modelo, era exactamente eso, el molde. De hecho, en la escuela italiana hay una característica que me parece muy curiosa, porque he cogido, por ejemplo, los casos de Facchetti, Bergomi y Maldini, tres jugadores que, por cierto, se tiran toda su carrera en sus respectivos equipos. Facchetti entre el 61 y el 78 en el Inter, Bergomi entre el 80 y el 99 en el Inter, y Paolo Maldini, evidentemente, entre el 84 y el 2009 en el Milan. Te voy a dar los centímetros que medían estos tres laterales, porque creo que ya evidencian ese tipo de molde. Facchetti medía 1'91", Bergomi medía 1'84", y Paolo Maldini medía 1'86". Es decir, que tenía un cuerpo básicamente de central, que es como jugaron en muchos momentos de su carrera. Los tres jugaron de central. Claro, es que Facchetti al principio comenzó como fullback, luego tenía mucho recorrido, como dices, podía marcar goles, tenía un buen disparo, jugó mucho tiempo como lateral. Evidentemente, fue la posición por la que le conocemos, básicamente, sobre todo. Bergomi jugó básicamente de todo en la defensa, tanto del Inter como de la selección, y Paolo Maldini terminó jugando como central. Al final, eso me parece muy paradigmático. Ahora mismo, Alberto, un lateral, puede terminar jugando de extremo. Puede jugar de interior incluso, de medio centro, lo hemos visto con Philly Lamb, incluso de media punta en algunos casos, como el tema de Dani Alves. Pero, básicamente, ahora es muy raro ver a un lateral con cuerpo de central que pueda jugar en esa posición, que pueda volver. Hay casos, porque, por ejemplo, Giorgio Chiellini jugó bastante como lateral izquierdo, Sergio Ramos en el Real Madrid comenzó como lateral derecho, Álvaro Arbeloa fue un poquito de todo, pero, últimamente, los laterales que produce el fútbol español, brasileño, inglés, italiano, todas las escuelas, básicamente, son laterales más livianitos, más pequeñitos, muy rápidos, muy potentes, muy diferentes, básicamente, a Fachetti, Bergomi y Maldini. Sí, además, no sé si coincides conmigo, Miguel, que, al final, es lo que se le pide, sobre todo en los equipos grandes, que el lateral sea un jugador completísimo. Porque, al final, ha habido, ahora hablaremos de ellos, ¿no?, pero ha habido laterales tan extraordinariamente buenos en los últimos 20 años. Me viene a la cabeza Dani Alves, Roberto Carlos, Marcelo, ahora los analizamos, Joshua Kimmich en la actualidad. Bueno, laterales que, al final, cumplen una multifunción, pero es por calidad y porque, tácticamente, son capaces de convertirse en una solución permanente para los entrenadores, también un poco en función del modelo de juego que pretenda cada entrenador. Hay entrenadores que les gusta meterlos por dentro, Guardiola lo hemos visto mucho, hay entrenadores que no, que prefieren más el rol de lateral clásico, pero muy completo, que tenga influencia permanente en el juego en ambos campos, llegar a línea de fondo, meterse por dentro, asociarse, ser un centrocampista más. Zidane los utilizó mucho, a Carvajal y a Marcelo, en el mejor Madrid de Zidane, que para mí es el de la 16-17, que gana Liga y gana Champions. En ese equipo, Carvajal y Marcelo son los que generaban la superioridad permanentemente en el centro del campo. El problema es que, claro, el nivel de exigencia es tan alto, ahora mismo con un lateral, sobre todo en los equipos grandes, los equipos que tienen que dominar, los equipos que están llamados a ganar grandes títulos, que, claro, un jugador que juegue en esa posición y, a lo mejor, no sea tan completo, defienda bien pero no ataque tan bien, llegue y no la ponga tan bien, o técnicamente no sea tan completo, a lo mejor no tiene cabida o no se fija directamente un gran club en ellos. Y es un problema porque la exigencia del puesto ahora mismo es altísima. Es total, Alberto, porque si decíamos que antes el lateral primero era defensa y luego, ya si acaso, era lateral, podía subir, ahora, básicamente, el lateral es casi un extremo, con capacidad para regatear, que tiene que saber asociarse, que tiene que tener, por supuesto, muchísimo recorrido, porque prácticamente ningún equipo fija, ningún hombre de ataque, a ningún extremo por fuera, ha cambiado completamente todo. Y este cambio, evidentemente, es motivado porque, para mí, se ha impuesto la segunda gran escuela de laterales a la italiana. Me estoy refiriendo, evidentemente, a la escuela brasileña. Básicamente, Brasil ha producido grandísimos laterales, los mejores del mundo, los mejores de la historia, desde el Mundial del 58. Ahí ya estaban Yalma y Nilton Santos, un auténtico crack. Has mencionado a Carlos Alberto, que era el capitán y capital, podríamos decir exactamente, de Brasil. Y es el Mundial de 1970. En el 94, lo recordábamos tú y yo, de récord, Brasil tenía un cuarteto espectacular con Jorginho, Cafú, Branco y Leonardo. En el 98 empiezan a coincidir, evidentemente, Cafú en la derecha y Roberto Carlos en la izquierda. Ahora, ellos ayudan mucho a marcar ese nuevo perfil, a sentarlo y en los últimos 15 años, aunque es verdad que no han llegado a coincidir del todo en la selección brasileña por diferentes situaciones, Marcelo y Dani Alves en Real Madrid y FC Barcelona han convertido la posición en algo más. Básicamente, por lo que tú dices. Porque, bueno, la mayoría de estos futbolistas no es que fuesen uno de los mejores laterales del mundo, que lo eran. Es que, básicamente, eran uno de los mejores futbolistas del mundo. Carlos Alberto, Alves, Marcelo, Roberto Carlos, Cafú. Eso es lo que eran. Sí. Y, además, repasando rápidamente la nómina de grandísimos laterales, que has comentado, vamos a ver cómo tácticamente aportaban los equipos. El gol de Carlos Alberto, el 4-1 a Italia, en la final del 70, define perfectamente lo que pretendía Zagalo de Carlos Alberto. Un equipo que toca permanentemente hasta que se genera un espacio y aparece el lateral como una exhalación, se la pone un tal Pelé y llega Carlos Alberto y con el exterior de la derecha bate al guardameta italiano, ¿no? Alberto, sí. Has puesto el ejemplo del 94. Me gusta, Miguel, porque lo comentábamos tú y yo, creo, hablo de memoria, ¿no? Pero no recuerdo una selección en ningún campeonato del mundo, incluyendo en la actualidad, que tenga cuatro laterales en un torneo corto de ese nivel. Son brutales. Los titulares eran Jorginho en la derecha y Leonardo en la izquierda. Genfranco ya venía de vuelta, muy veterano en la izquierda y Cafu era muy joven en la derecha. Ese sistema le permitía, además, a Parreida, cuando decide jugar con tres mediocentros, sacrificar a Raí después del segundo partido e introducir a Maciño, le viene fenomenal porque Jorginho se incorpora permanentemente al ataque y Maciño es de los tres, Dunga, Mauro y Maciño, el que hace las coberturas, porque Maciño había comenzado su carrera como lateral derecho. Entonces, claro, al final se generaron los automatismos y eso se podía hacer porque en ataque no le hacía falta a Brasil tener extremos. Cinho, que era lo más parecido a un extremo en ese equipo, se metía por dentro y arriba jugaba en Romario de Beto. Pero es que los laterales llegaban y llegaban y llegaban. Luego tú lo has comentado, Francia 98, pues ya son el paradigma, ¿no? Cafu y Roberto Carlos, que para mí es el que cambia el concepto que tenemos hoy día de lateral izquierdo. O sea, porque es un jugador total. La frase es tuya, no mía. Tú dices que domina la Copa de Europa y es tal cual. Esa frase me la dijiste y me encanta, me la voy a apropiar siempre nombrándote. Es que al final, Alberto, ese Dani Alves, ese Marcelo que comienzan a condicionar eliminatorias tiene su precedente en Roberto Carlos porque Roberto Carlos tiene incidencia en las tres grandes finales dejando muchas asistencias, provocando muchas jugadas de gol. De hecho, el gol de la séptima que cambia la historia reciente del Real Madrid viene tras un disparo muy potente de Roberto Carlos. El Real Madrid siempre dejaba liberada prácticamente esa banda salvo cuando jugaba Solari. Es un argumento constante ante Bayern, Manchester United. Al final es un jugador que en cinco o seis temporadas condiciona una serie de eliminatorias muy superiores en cantidad y calidad a muchos otros delanteros. Y estamos hablando de un lateral. Es que eso no era lo normal. Digamos que antes al lateral se le pedía que si acaso no perdiese la eliminatoria, que ayudase a defenderla para minimizar al rival. Con Roberto Carlos comenzamos a ver futbolistas que ganan eliminatorias, que ganan los partidos más importantes del año y al final en el fútbol tú lo sabes bien, el modelo que se impone es el que gana. Si Roberto Carlos no llega a ganar, si se llega a quedar en el Inter de Milán jugando como extremo, como delantero, porque Roy Hoxson le coloca de extremo y de delantero, a lo mejor no hubiese revolucionado tanto la posición. Yo creo que era una evolución coherente y lógica y que iba a terminar pasando. Pero con Roberto Carlos ya tenemos el ejemplo perfecto para decirle a un chico jovencito, potente, pequeñito, rápido, muy diferente a Facchetti y a Pablo Maldini que juegue como lateral porque ahí va a ser muy importante para un equipo grande. De hecho, tú lo has dicho, fíjate la importancia de ganar, que él llega a un Inter que no gana, que no es ganador y Roy Hoxson prescinde de él y el Madrid lo ficha, creo que recordar que fueron 600 millones de pesetas que era una ganda para la época. Un chiste. Si tú piensas luego el rendimiento durante 10 años de Roberto Carlos, pues imagínate, Sí, sí, efectivamente, cambia el concepto de la posición desde una condición física extraordinaria. Yo creo que era abusiva respecto a los rivales porque tenía una capacidad para incorporarse permanentemente al ataque. Mucha calidad porque los centros de Roberto Carlos muchas veces utilizaba la potencia pero en otras ocasiones tenía una precisión extraordinaria. Y de hecho, no solo los centros, Alberto, tiene unos cambios de orientación con el impegno exterior. Una locura. Eso cambiaba la dinámica del juego del Madrid permanentemente. De hecho, el Madrid era un equipo que era capaz muchas veces de hacer mucho daño por la derecha con Salgado y con Figo pero en jugadas que nacían de una diagonal a la espalda del lateral izquierdo contrario de Roberto Carlos. Luego, un jugador muy inteligente, muy dinámico y muy agresivo. Muy agresivo. Roberto Carlos era un jugador muy duro. Muchas veces, por ejemplo, cuando tenía rivales como Figo, Finidi, Joaquín, iba al suelo muy rápido, muy fuerte y había acciones en las que saltaban chispas. Pero efectivamente, la verdad es que en un concepto muy distinto a Marcelo que es otro lateral que también ha ganado Copa de Europa pero en un concepto diferente a Marcelo es el jugador que para mí cambia y además cambia el nivel de exigencia que tenemos periodistas, afición, seguidores al fútbol sobre el concepto que tenemos de la posición. Ahora la exigencia es mucho mayor yo creo desde la irrupción y desde ver cómo triunfó Roberto Carlos. Totalmente. Lo único que no ha cambiado, fíjate Alberto, es el hecho de que cuando hay un gol por su banda se le piden excusas en ese momento a Roberto Carlos, a Marcelo y al resto de laterales pero hay que entender que si tienes a Roberto Carlos, que si tienes a Marcelo, a Dani Alves, a uno de estos grandes laterales del momento y le pides constantemente que llegue a línea de fondo que marque la diferencia tienes que condicionar el equipo para que ese espacio que deja su espalda lo ocupe otro jugador. El fútbol no es un futbolín, no son posiciones estáticas, todo depende de cómo vayas compensando. Al final el Real Madrid lo hacía muy bien con Solari, lo hacía muy bien con Makelelé o ahora con Casemiro matándose, también con Xavi Alonso que se colocaba más en el perfil izquierdo, son ese tipo de condicionantes a los que te obligas a tener que ajustarte si tienes a un talento como Roberto Carlos. Como dices Alberto, para mí, para ti, para mí, para nosotros, cambia el nivel de exigencia, cambia también el modelo y luego Dani Alves digamos que nos abre otro espectro porque sinceramente creo que si Roberto Carlos es el perfil de lateral extremo, aunque es otra cosa, pero bueno, lateral extremo, un jugador de una proyección ofensiva diferencial, con Dani Alves tienes eso, esa moto GP que decía Andrés Montes en el Sevilla, pero poco a poco comienza a notarse que es un gran distribuidor, un gran gestor, que tiene una calidad asociativa brutal y por eso digamos que es el siguiente escalón, no el siguiente paso en esta genealogía del lateral, porque para mí es Dani Alves el que está comenzando a inspirar a los futbolistas que vienen después. Sí, va más allá, es que Dani Alves le hemos estado viendo con una exigencia menor en el Brasil de Hidalgo jugando en el centro del campo, prácticamente de media punta, de media punta, claro, es un futbolista técnicamente prodigioso, físicamente, hasta hace muy poco aún daba exhibiciones porque a mí no se me olvida el partido que firma en Mónaco con la Juventus en la semifinal de la Liga de Campeones hace tres años de esto. Es una edición brutal. Es una barbaridad y estoy de acuerdo contigo y en el mejor Barça de la historia que para mí creo que además coincidimos en el Barça de Guardiola era un socio perfecto para Xavi, para Busquets, para Iniesta y para Leo Messi. Entendía muy bien en qué momento activar a Leo Messi. Él mismo lo reconoció en una entrevista, no recuerdo con quién, si no lo quitaría, en la que a mí Dani Alves dijo que él sabía en qué momento había que darle el balón a Messi y en qué posición, ¿verdad? Sí, yo creo que va más allá. Dani Alves, además de uno de los mejores laterales del mundo, ha sido para mí uno de los mejores jugadores del mundo en los últimos 20 años, 15 años, sin lugar a dudas. Y luego también con un carácter ultracompetitivo, un jugador extremadamente desagradable para el contrario en el terreno del juego y francamente bueno para el compañero y luego técnicamente brasilero, brasilero. No, no, una maravilla de futbolista, Dani Alves. Claro, es que al final a partir de esa sucesión de figuras es lo que hace que entendamos que ahora mismo al lateral se le está pidiendo, lo primero para mí que se le pide es el recorrido máximo, que la banda lo ocupe él por lo que decimos, es que prácticamente no hay extremos y las bandas son para los laterales. Luego se les pide regate de extremo que produzcan desde esa posición, por eso cada vez vemos más a jugadores que acaban en el lateral pero que son extremos de formación y luego el último gran plus, sobre todo enfocado a los grandes equipos, piden que tenga calidad asociativa porque ya estamos viendo en el FC Barcelona lo que está pasando desde que se ha ido Dani Alves, se está intentando buscar en el lateral cosas que no te pueden ofrecer el resto de futbolistas, ni Semedo, ni Sergi Roberto, ni Junior Firpo, tampoco Jordi Alba, ya no por una cuestión de nivel sino mismamente de perfil. Pero a mí me parece muy interesante porque creo que este tipo de laterales cerebrales con calidad asociativa, con capacidad para crearte ventajas desde el pase y dar fluidez al circuito asociativo es que es un plus manifiesto porque al final hay que tener en cuenta que al lateral es al futbolista del terreno del juego al que es más complicado marcar, el que está más solo, el que tiene más tiempo y más espacio para decidir. Entonces, si ese futbolista es un Filipe Luis que en el Atlético del Cholo lo hacía de forma fantástica, un Marcelo, un Dani Alves, un Filipe Lam que también lograba tener ese componente cerebral y por eso pudo acabar jugando en el centro del campo, es un Joshua Kimmich que ahora está volviendo a jugar de medio centro pero como el lateral te aportaba eso o es el último gran lateral que ha surgido, es Trent Alexander-Arnold, pues claro, es que tienes una cosa fantástica porque al final mismamente en el Liverpool por tocar ya el último tema, Trent Alexander-Arnold es el creador, es el director de juego, tiene a Jordan Henderson moviéndose, tiene a Mohamed Salah aportando regate y distracción por delante pero el que toma las decisiones es Trent Alexander-Arnold y por eso creo que para la mayoría de equipos grandes que aspiran a ganar la Copa de Europa y que tienen que enfrentarse constantemente a defesas posicionales van a necesitar este tipo de lateral que ya digo, no solo sea extremo sino que también tenga un poquito de alma de centrocampista o incluso de media punta. Sí, me apetece recordar a Jorge Valdano y Ángel Capa, en particular Ángel Capa hace unos años pude entrevistarle y me dijo que él medía la calidad de los laterales cuando llegaban el día de fondo, si la ponían a cualquier parte o si no había posibilidad de centro, si volvían atrás y volvían a jugar. Ellos lo hicieron mucho con Kike Sánchez-Floretti y con Mike Lassa en el Real Madrid pero efectivamente los ejemplos que has puesto ahora son perfectos. Alexander-Arnold esa diagonal que hablábamos antes de Roberto Carlos la vemos en el Liverpool permanentemente de Robertson a él y de él a Robertson y eso marca la diferencia en la Premier sobre todo anda que no hay goles del Liverpool que después puede marcar Salé, puede marcar Mané, puede marcar Firmino pero la jugada nace en un cambio de juego de uno a otro y eso así en los últimos dos años esa jugada se produce a borbotones es espectacular. Joshua Kimmich creo que es la evolución que tú comentabas antes además con un concepto que lo vimos sobre todo con Pep Guardiola en el Bayern cuando lo hace con Philipp Lahm meter al lateral por dentro Kimmich con Alemania está jugando en medio centro o sea es que le da perfectamente su fútbol para jugar en la posición para mí más importante del terreno de juego que es la sala de mate de hecho yo creo que ya se va a sentar ahí Alberto porque el Bayern le necesitaba yo de hecho decía ahora con Thiago ya está jugando ahí claro yo decía que si el Bayern se puede permitir a Joshua Kimmich como lateral es un plus brutal lo que para que hay pocos equipos que se puedan permitir a Joshua Kimmich en el lateral en vez en el centro del campo claro claro efectivamente pero son jugadores que aportan y de lo que tú decías Marcelo ha sido el ejemplo más claro estos últimos años lo importante que el lateral en un equipo grande sea asociativo o sea Marcelo se convirtió en el mejor amigo de Toni Kroos al ritmo y a la velocidad que jugaba en Madrid cuando Marcelo estaba bien pues era un apoyo permanente a Kroos que le gusta acostarse sobre el lado izquierdo para iniciar las jugadas ahí aparece Marcelo ahora con Hazard vamos a ver es que todavía no hemos visto bien a Marcelo y bien a Hazard vamos a ver si Marcelo puede volver y Hazard puede jugar con más continuidad pero también es un jugador que le puede ir francamente bien es verdad que necesitan que el ritmo de juego no les atropelle pero son futbolistas que técnicamente pues son maravillosos y Marcelo ha sido en ese sentido un lateral también capaz de ser dominante permanentemente al que siempre se le ha achacado cuando no se gana casualmente cuando no se gana esa capacidad que tiene para perder la espalda pero cuando se ha ganado cuando el Madrid ha ganado cuatro Champions en cinco años tampoco muchas veces hemos oído hablar que Marcelo no defiende bien al final somos todos bastante resultadistas en el análisis y es verdad que son laterales que están cambiando el concepto de la posición y es verdad que parecía difícil pensar hace 20 años que un lateral ganase partidos bueno es que hoy ganan partidos por eso y condicionan campeonatos y obligan a los compañeros a tener que tapar esos vacíos porque es al punto al que quería llegar si a nosotros si de pequeño nos decían que como laterales primero tenemos que defender luego que atacar ahora creo que los laterales clarísimamente primero tienen que atacar y luego si acaso que defender o ya se ocupará el equipo de compensar esa zona y es lo que estamos viendo en los últimos años con absolutamente todos los equipos grandes por eso quería repasar contigo Alberto esta genealogía del lateral que es una posición en constante cambio y que estoy seguro que dentro de 10 años nos habrá regalado un par de capítulos nuevos muy interesantes sin lugar a dudas yo creo que merecía la pena porque es una posición además que está siendo importante en todos los equipos y en los equipos grandes ya en los fichajes se busca ya un lateral de ese perfil dominante eso es fundamental muchísimas gracias Alberto un placer como siempre Miguel y nada chicos nosotros nos quedamos aquí grabando otro vídeo charlando sobre otro tema que creo que también nos va a resultar muy interesante si tenéis cualquier pregunta cualquier comentario cualquier argumento cualquier aportación ya sabéis que en la cajita de comentarios os leo constantemente y si os ha gustado el vídeo ya sabéis también que podéis ayudar al canal dándole like al vídeo compartiéndolo suscribiendo y activando la campanita porque aquí en diario de un periodista deportivo gracias a los conceptos tácticos que nos ayuda a desarrollar amigos como Alberto López Fraus sobre los laterales el fútbol nunca se acaba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!